Bienvenidos todos a nuestra última sesión del mes de junio. Yo creo que ya a partir de mañana o martes, mañana o martes, les enviaré el calendario, el cartel de los próximos tres meses de las sesiones. Y para que más o menos tengan, va a ser la misma, la misma, las mismas claves de identificación. Iniciamos ahorita con nuestro estudio de esta última fecha con la dedicación. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y nuestras mentes para que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la dignidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes distantes a los distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La dedicación. Oh, Pusán. Oh, sustentador de todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien. Como les digo, este es el cartel con la última fecha del mes de junio. Las claves que ustedes ven ahí serán las mismas para julio, agosto y septiembre. Y así no haya problema de que no recuerdo las claves o que no las encuentro. Esta es la próxima conferencia que tenemos el domingo 3 de julio. El hermano Miguel Ángel Burgos nos va a presentar el tema, algunas respuestas teosóficas básicas. Están todos invitados. Las claves están en la parte de abajo para que ustedes puedan copiarlas y utilizarlas para las siguientes sesiones, porque casi todo el mes de julio son las mismas claves. Entonces, eso lo evitamos, así evitamos el estar buscándolas. Entonces, Miguel Ángel Burgos con algunas respuestas teosóficas básicas. El curso de las cartas de los Mahatmas, el estudio que está dando Enrique, los martes, mañana lo tenemos a las 11.30 horas, hora de México. Creo que es, ya cada quien sabe más o menos, y lo tenemos. Ahorita está en Cancún, pero lo va a dar desde allá. Bien, empezamos con nuestro tema. Todos tienen la guía, la envié un poco tarde, pero la acabé de mandar. El tema que ustedes ven acá es sobre Fonhat y se trazan líneas espirales para unir la sexta a la séptima, la corona. Un ejército de los hijos de la luz y se actúa en cada uno de los ángulos. Los lipitas se colocan en la rueda central, dicen ellos, esto es bueno. El primer mundo divino está dispuesto. El primero, el segundo, entonces el divino arrupa, el primer mundo, se refleja en Chaya Loca, o sea, la primera vestidura de la nipadá. Estamos hablando aquí de la primera manifestación, si ustedes se acuerdan, en nuestro diagrama que conocemos. Quizá lo mejor sería este, el primer mundo, los mundos divinos que tenemos, la primera emanación de los tres lobos, logos inmanifestado, el segundo, espíritu, materia, majad la mente. Los primeros mundos, los arrupa, los siete primordiales, los nipika, los manasaputras. Todos estos mundos son sin forma, vamos a decirles, sin vehículo, arrupa. Son conciencias que no tienen forma física. Son como formas etéricas, si quieren verlo así. Y eso es a lo que se refiere este pasaje muy importante de la quinta estancia de cosmogénesis. Génesis, dice Fohat, la energía que emana de la fuente traza líneas espirales. Recuerden que siempre vamos moviéndonos en el universo de esta manera, en forma espiral. Por eso se forman las galaxias, los planetas y todo lo que están tienen la forma redonda o de espirales. No todo, pero sí la gran parte de este cosmos tiene esa forma. Dice, para unir la sexta a la séptima, la corona, para unir la parte espiritual, que es la corona, a todas las demás estructuras, a todos los demás subplanos del cosmos ya manifestado, ¿no? Cosmos físico, un ejército de los hijos de la luz, o sea, un ejército de jerarquías divinas, se coloca en cada uno de los ángulos, o sea, en cada una de las partes del universo que va a formarse. Y de acuerdo a los dimeles de subplanos, los lipica, como ya vimos, vienen a estar en el segundo subplano, se colocan en la rueda central. Hay en el universo una rueda central, un centro del cosmos, del universo, de donde todo está manando. Dicen ellos, esto es bueno, o sea, ellos valoran, porque son los que de alguna manera detentan la ley divina, la ley kármica. Ellos con la ley mantienen en equilibrio este cosmos. Y ellos ven cuando se manifiesta a través de todo este universo, en este plano de manifestación del universo, dicen, esto es bueno, o sea, están de acuerdo con que se está produciendo, se está dando lo que estaba en el plan divino. El primer mundo divino está dispuesto, o sea, la primera parte, los primordiales, los lipica, o sea, primero, para empezar y que tenga claro, los tres logos, ¿sí? El manifestado, el segundo logos, espíritu, materia, el tercer logos, la mente. Recuerden que si no hay segundo logos, no puede haber mente. Esto tiene que quedar claro. Debe haber espíritu y materia, la separación, que la mente necesita contrastar para que la mente funcione. Ver un aspecto o ver lo opuesto. Solamente así conocemos propuestos. Esto surge en la mente, Mahat. Y estos son los mundos divinos, ¿sí? Ya estaban dispuestos. Después viene el segundo mundo. Este primer mundo es el divino Arrupa, sin vehículos. Y se refleja este en el... Chaya es vehículo, loca, nivel. O sea, la primera vestidura, los primeros subplanos ya con vehículos. O sea, las conciencias ya tienen vehículos. Espirales se refiere tanto a la evolución de los principios del hombre como a la de la naturaleza. Evolución que tiene lugar gradualmente, como sucede con todas las demás cosas en la naturaleza. O sea, ese movimiento de trazar líneas espirales, eso repercute no solo a nivel. Especialmente macrocósmico en el universo como en nuestra naturaleza personal, individual, nuestro microuniverso. Esa función de los movimientos, ¿no? En forma de espiral. Estamos hablando de las dos fuerzas. Expansión y contracción. Es lo que mantiene en equilibrio a la galaxia, al sistema solar, a la Tierra y a nosotros. Primero nos expandemos cuando nacemos. Llegamos a un nivel, se mantiene el equilibrio y después se contrae el individuo y así le ocurre a todo en este universo. Esas dos fuerzas regulan todo. El sexto principio en el hombre, de arriba hacia abajo, están hablando Budi, el alma divina. Si bien es un mero soplo en nuestras concepciones, es sin embargo algo material, es cierto. Es decir, Budi tiene esa capacidad o esa condición de sostener a Atma, que es como ese hálito eterno en un vehículo material. Cuando se compara con el espíritu divino, en el cual es simplemente mensajero o vehículo. Recuerden que por eso se compara mucho a Budi con la copa del real. Yo tengo una copa, pero la copa se distingue porque está vacía. Pero entonces el hálito divino puede ser contenido aquí. Si no hay copa, no puedo contener el hálito que está sosteniendo todo el cosmos. Estamos en dentro. Esto es muy calidad de amor divino. El poder eléctrico de afinidad y de simpatía se representa alegóricamente como tratar de parar. Unir. Aquel hálito que está dentro de Budi, el vehículo material, trata, trata de unir el espíritu puro al rayo inseparable del uno absoluto con el alma. Y después el alma. Budi a la mente a través del cordón de plata, ¿no? El sur. Y de ahí también se une de la mente. Por ahí hay problemas con Isaac en la transmisión. Bien. Constituyendo los dos, el espíritu puro de Budi y la mónada, el hombre. O sea, tanto el rayo eterno y Budi, el alma, constituyen los dos, la mónada en el hombre. Y en la naturaleza el primer eslabón entre lo siempre incondicionado y lo manifestado. El primero es ahora el segundo mundo, de los lipica, se refiere a lo mismo. O sea, cada uno de los aspectos de los que estamos ahorita trabajando, tanto el primer mundo de los primordiales, cuando emanan a los lipica, también el aspecto que aquí mencionamos anteriormente. Fohat, ese aspecto es el que une la relación entre los siete primordiales y los lipica. Como fue también la emanación que surgió de Mahat, la mente. Para esto volvamos al diagrama que tenemos y se los pueda yo explicar de alguna manera. O sea, cuando emana, toda la fuerza de Fohat emana del logos inmanifestado, generando el segundo, ese impulso que genera el segundo logos, espíritu materia y también la mente. Ese mismo Fohat impulsa a que la fuerza emane de Mahat a los siete primordiales. Y los siete primordiales, cuando emanan cada uno a los lipica, a los siete lipicas, también ese Fohat está trazando la unión entre los primordiales y los lipica, después de los lipica a los manasaputras, a los shvatas y a toda la serie de jerarquías que van a surgir hasta el hombre. Ya todos estamos irremediablemente unidos. Y este punto es el más importante de todos. Hay una relación de unión. Todo parte de la vida una, manifestada por el logos inmanifestado. Volvamos. No puse ahí el diagrama, debía haberlo puesto, pero bueno. Ahí estábamos acabando de terminar este tema. Entonces, repito, constituyendo las dos, tanto la forma eterna dentro de Budi o el alma, la monada en el hombre. Porque no puede haber un aspecto que no tenga recepción por medio de Budi. El aspecto de la eternidad, de la seidad, de lo absoluto en nosotros, tiene que tener una relación. Y Fohat la da, para que entonces se convierta en la monada que todos tenemos. Hay una relación. Es el eslabón, el primero. Y después, incondicionado y lo manifestado. O sea, entre lo incondicionado que es el absoluto y lo manifestado que es Budi. Ocurre tanto a niveles macrocósmicos como microcósmicos que somos nosotros. B. El ejército en cada ángulo es la hueste de seres angélicos de Diancho Gantz. Designados para guiar y velar sobre cada región respectiva, desde el principio hasta el final del Maha Mambantara. O sea, todos estamos conscientes que estamos rodeados por millones de seres divinos o angélicos en cada uno de los planos de manifestación. Desde los más elevados y sublimes hasta los más materiales e inferiores. Ellos son los místicos vigilantes de los cabalistas cristianos y alquimistas. Y están numéricos, y están numéricos, dados tanto simbólicas como cosmogónicamente con el sistema numérico del universo. Acuérdense que cuando hablamos de los números, están muy ligados a una numeración cada jerarquía. Por eso dicen que están numeratizados las jerarquías. Todo el cosmos está guiado, controlado y animado por una serie casi infinita de jerarquías de seres sensibles, cada cual con una misión que cumplir, y a quienes les damos un nombre u otro, ya les llamemos Diancho Hans o Ángeles. Son mensajeros en el sentido único de que son los agentes de las leyes kármicas y cósmicas. Muy importante esto, ¿sí? Los mensajeros son los mensajeros en el sentido único de que ellos son los agentes de las leyes kármicas y cósmicas. Ellos varían infinitamente en sus respectivos grados de conciencia e inteligencia. O sea, no todas las jerarquías son inteligentes. Llamarles espíritus puros sin ninguna de las aleaciones terrenales de las que el tiempo suele apoderarse es solo complacerse con fantasías poéticas. No podemos elevar a las jerarquías, a todas a un nivel superior, porque cada uno de esos seres, cada uno, o fue o será un lidero de Mambantara. Ellos son hombres perfeccionados, algunos, cuando no incipientes y difieren moralmente de los seres humanos terrestres, en sus esferas más elevadas, menos materiales, solo que en ellos están privados del sentimiento de personalidad y de la naturaleza emocional humana, dos características puramente terrenales. O sea, traduciendo este pasaje de H. P. Blavatsky, que está aquí en la doctrina secreta volumen 1, las jerarquías divinas difieren en inteligencia, en grado de desarrollo, desde las más elevadas espirituales hasta las más cercanas a las humanas, más materiales. No hay, quizá la característica más interesante, que la emoción humana y la personalidad, si no están reducidas al mínimo, entonces es quizá la única característica que podríamos identificar en las jerarquías. Sobre todo para aquellos que elevan, son devotos a invocar jerarquías, deberíamos cuidar mucho, porque estamos más cercanas las jerarquías más materiales, más humanas, a nosotros que no son las más elevadas, que son seres de alguna manera que fueron humanos y logran transformarse, transmutarse, sí, pero tenemos que cuidar de elevarlos a niveles muy especiales cuando son, todavía son, tienen aspectos humanos. El ocultismo divide a los creadores en 12 clases, de las cuales cuatro han alcanzado la liberación al final de la gran edad, la quinta está a punto para conseguirlo, pero todavía permanece activa en los planos actuales, mientras que siete están todavía directamente bajo la ley kármica, son las que estamos relacionados con ellos, con esos siete. Estas últimas actúan tanto sobre nosotros, el globo D de la cadena, recuerden que la cadena terrestre tiene A, B, C y estamos en la D, el globo D, el globo E, F y G, que están en planos sutiles. O sea, ellos están tanto en nuestro globo como en los otros globos de los planos sutiles de la cadena. El plano más elevado o cúspide de cualquier jerarquía se funde o se mezcla con el plano inferior de la jerarquía superior. O sea, hay una combinación de jerarquías como de planos, de los subplanos en el cosmos. Por ejemplo, en el plano astral, en los planos más elevados del astral, en el primero y el segundo, se entremezclan con los más inferiores del plano mental, del sexto y el século. Entonces, también las jerarquías de esos planos de seres se están entremezclando. Es obvio que debe haber vínculos entre estas jerarquías, organismos de conexión, jerarquías de seres que sirven como intermediarios y así es verdaderamente. O sea, hay jerarquías de conexión entre el plano superior y el inferior en el que ellas están. Ellos están como intermediarios para las conexiones y ahí está Focat presente. Cada uno de los siete globos que componen nuestra cadena planetaria está bajo la supervisión particular. Creo que sería erróneo usar la palabra dirección o vía, sino que es más bien una supervisión bajo la particular supervisión o los cuidados. Cuidados es tal vez la mejor palabra para describir este concepto extremadamente metafísico bajo los cuidados de una clase de estos dianibudas y una clase de constructores. O sea, estamos al cuidado de estas jerarquías. Ustedes y yo en nuestro globo y en los demás globos y en todo el sistema solar. Cada uno de los planetas tiene su propia jerarquía y están a la vez conectados en cada globo, en cada planeta y a la vez con nosotros y con el sol. O sea, todo el sistema solar es una especie de red de jerarquías divinas en diferentes grados, desarrollos, capacidades, hasta llegar a cada una de las formas materiales, incluyendo a nosotros. Esto nos da una visión quizá mucho más amplia de lo que pensamos sobre las jerarquías divinas y angélicas, incluyendo a los dioses. Los números con estos seres celestiales se hayan relacionados, están relacionados con números. Son sumamente difíciles de explicar, dice H.P. Blavatsky. Pues cada número se refiere a varios grupos de distintas ideas según el grupo particular de ángeles que se pretende representar. O sea, el número da una característica a la jerarquía de ángeles. Y aquí habla de ideas, o sea, ideas que ellos representan. Y esto nos puede dar también una interesante concepción de que si yo tengo, pertenezco a un rayo, a uno de los rayos, de los siete rayos, ese número de rayos también pertenece al número de la jerarquía en la que yo estoy, vamos a ir, identificado por tener ese rayo en mi naturaleza. Todo esto es una visión mucho más amplia y completa de lo que nosotros representamos. No somos seres solitarios y abandonados en un planeta material, en un sistema solar, dentro de una galaxia inmensa, sumamente inmensa, y nosotros por ahí andamos como perdidos. No. Si nosotros no estamos presentes, no está completa la galaxia y no está completo el cosmos o el universo. A ese grado es la importancia de nuestra naturaleza. Y eso quiere decir de uno de nosotros. Ninguno de nosotros es inservible que no tengan una posición verdadera y real. Incluso los hermanos o los seres humanos que han ido al lado oscuro también son importantes y forman parte de esta unidad de vida. O sea, todos estamos contenidos en absoluto, incluyendo la oscuridad. O sea, lo que nosotros consideramos como malo, negativo, la maldad, todo lo difícil, lo duro que nos hace sufrir, todo es parte de aquella conciencia absoluta o de aquella absolutidad, de aquella seidad. Ella contiene todo. En esto está el nodus del estudio del simbolismo, respecto del cual tantos sabios incapaces de desatarlo, han preferido conducirse como Alejandro con el nudo gordián, de aquí que como el resultado directo y conceptos y enseñanzas se ronda. O sea, el simbolismo de los números, de los colores, de las notas musicales o vibraciones, que está esparcido en todas las jerarquías y en nuestro sistema y en la galaxia y en el universo, representan los grados de vibración y de energía que identifican los diferentes niveles, desde lo más espiritual hasta lo más material, donde nosotros somos parte importante, por no decirlo, muy importante, por tener una estructura, principios que nos identifican con la formación y la estructura del universo. No estamos incompletos. Hay seres que habitan otros sistemas, otras galaxias, incompletos. No estamos completos. No somos los únicos, pero somos pocos las estructuras, los principios, los siete principios que están en un ser humano, en este caso, en un ser consciente. Y esto debería hacernos reflexionar la importancia que tenemos. En el apartado C dice, el primero es el segundo, porque el primero que fue los primordiales se convierte en el segundo, porque el primer universo nominal, ¿se acuerdan? Es el segundo ahora fenomenal o material. El primero fue la base, el segundo fue de luz y el segundo fue la materia, porque el primero no puede realmente ser numerado o considerado como tal. No hay manera que el nominal lo consideremos y lo simbolicemos. Se puede mencionar por los puranas, pues es el reino del nómino, ¿se acuerdan? En su manifestación primaria, el umbral del mundo de la verdad, o SAD, a través del cual energía directa que radia de la realidad una, la deidad sin nombre llega a nosotros, FOJAT. Entonces, aquí sí me voy otra vez al diagrama. Este es el universo nominal, ¿se acuerdan? La primera. No tiene número, no tiene simbolismos, porque es como dice acá, dice, como tal, dice, no puede realmente ser numerado o considerado como tal. Pues es el reino del nómino en su manifestación primaria, el umbral del mundo de la verdad, o SAD, de la deidad, del absoluto, a través del cual, a través de este, pasa la energía a formar el universo de la luz, o de la materia, perdón, de la materia. Este es el de la luz, este es el de la materia, el fenomenal. Si este no hubiera existido, este no existe, porque la materia que ahora utilizamos está activada por lo divino, que aquí se activó y ya pasó para formar el universo de la forma, de la materia. Aquí por eso está la Virgen Madre del Mundo Inmaculada, la Gran Madre de nuestro universo, la Prakriti. Y ella es la que activa los átomos que ahora están vivificados por el absoluto en nuestro universo material. Esto es sumamente importante y no es considerado realmente por muchas de las tradiciones. Aquí, el indestructible Trimno SAD, o sea, SAD, es probable que de nuevo origine un concepto erróneo. Desde el momento en que aquello que es manifestado no puede ser SAD, acuérdense que SAD es lo eterno, lo inmanifestado, el absoluto, sino algo fenomenal, no eterno, ni aún en verdad sempiterno. Es o evo y coexistente con la vida una, sin segundo, pero como manifestación es aún maya como el resto. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que esta oscuridad que rodea este diagrama es SAD, la SAD, no puede tener relación con lo fenomenal, lo sempiterno, lo finito, que es el universo en el que estamos ustedes y yo, incluyendo este universo de materia, ya el segundo universo, el fenomenal, pero a la vez es coevo y coexistente con él, porque este universo surgió de esta oscuridad, de la SIDA, está contenido en ella y a ella volverá. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que es una manifestación, una ilusión necesaria para que todas aquellas mónadas que están contenidas en él, se realicen, evolucionen, se conviertan en lo que tienen que ser. Este mundo de la verdad puede únicamente describirse, según el comentario, como una estrella resplandeciente, desprendida del corazón de la eternidad. El faro de esperanza, de cuyos siete rayos penden los siete mundos del ser. Los siete rayos, los siete primordiales. Los siete rayos emanados de Mahatla 20. Milson, vamos a abrir, a ver si, para ver si hay alguna duda, pregunta que pueda surgir, por favor. A ver, chicos, déjenme ver si hay alguna pregunta. Sí, ver Mari, por favor. Y después, Carlos. Gracias, Isaac. Buenas tardes, buenos días a todos. A mí lo que me llama la atención de esto, bueno, especialmente me tiene así como muy confusa, es este asunto de FOJAT, porque ya nos has explicado previamente que FOJAT tiene dos, digamos, dos dimensiones. Una que está ligada a lo no manifestado y otra que es parte de la manifestación, ¿no? Incluso en esta instancia, pues, de lo que nos has dado a leer, justamente habla de FOJAT como en el momento en el que se convierte en uno, en dos y en tres, ¿no? Ahora, desde esa perspectiva, también mi duda es, si de alguna manera FOJAT tiene como esas dos ligas entre lo nominal y lo manifestado, la mente, entonces FOJAT viene a ser como una especie de puente, ¿no? Un puente que se manifiesta, porque después se dice que FOJAT es el que une los átomos, ¿no? También. Entonces, si es de alguna manera como una especie de unidor, de pegamento, de puente. Exacto. Pero en FOJAT lo tenemos como en todas las dimensiones. Sí. Desde que se da la manifestación hasta su otra parte oculta, que también está ligado con lo no manifestado, ¿no? Es correcto esa interpretación. Sí. O sea, en la piedra hay FOJAT porque es unidor de, digamos, de todo. Sí, mira, él, como hablamos en las otras sesiones, él emana del Logos inmanifestado que está como potencia, en potencia. Cuando empieza a desplegarse el universo en el segundo Logos, espíritu, materia, y el tercero de Mahat, emana también FOJAT. Él es la fuerza que hace, que es el impulso. Para mí, y eso ya es un comentario particular, para mí es una forma de la seidad, del absoluto, para que este universo se expanda, vamos a decirse, se active en vida, sea lo que tiene que ser el plan. Vamos a decir la palabra, se despliegue, ¿sí? Es su fuerza de él. O sea, aunque haya, por un lado, el espíritu, y por otro lado, la materia, FOJAT es el que une los dos aspectos, tanto a nivel universo como a nivel individual. Tú lo sabes, el SUTRADMA es FOJAT, el PRANA es FOJAT, la vitalidad en general, todo. Una forma también de electricidad. O sea, tiene varios, es una forma consciente cuando está, es el mensajero de los siete primordiales. O sea, tiene autoconciencia. Lo que quiero decirte a ti, que es un, tiene una diversidad de significados, porque sus efectos son manifestados en todo el cosmos, en todo el universo. Y estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, es como un pegamento, si quieres verlo así. Y otra cosa más, un comentario. Ahora que nos acabas de explicar esto, y que bueno, dicen esta parte que tú también nos enviaste, de que toda la manifestación toma una forma, y ya lo habíamos visto también en la sesión anterior, toma una forma elíptica, ¿no? Una forma elíptica. Entonces, en ese sentido, cuando pienso, por ejemplo, en el concepto este de los chakras, ¿no? O sea, se habla de que son vórtices energéticos y también se representan elípticamente, ¿no? Entonces, ahí vemos de una manera espléndida cómo todo esto se refleja, ¿no? Sí. Cómo este macrocosmos también se refleja como un microcosmos, ¿no? En todo está. Eso nos debería convencer a la mayor parte de los que dudan de que la enseñanza que estamos recibiendo de este legado, pues tiene un sentido muy profundo y nos llena de esa visión que no hay otra enseñanza que pueda darnos, salvo los acercamientos que está teniendo la ciencia, la física cuántica sobre todo, puede dar algunos elementos, pero la tradición oculta es muy completa en ese sentido. Gracias, Isa. A ti, Bernari. Carlos, por favor. Gracias. Buen día. Primera que nada, gracias por el estudio y muy, muy, muy agradecido por tu trabajo y tu esfuerzo. En primer lugar, me gustaría saber, en las diapositivas se comentaba acerca de las 12 jerarquías o seres, pero no estoy hablando de numerología, simplemente que en las diapositivas estaba escrito. ¿De dónde se sacó esas...? Esto es un pasaje. Mira, aquí está abajo. H.P. Blavatsky, la doctrina secreta, volumen 2. En el volumen 2. Sí, por favor, ahí lo puedes encontrar. Ya, gracias, sí, gracias. Porque siempre lo comparo y siempre lo voy buscando para subrayarle. Eso es importante, porque así tienes soporte cuando tú declares algo. Claro, no, para estudiarlo también, para que quede más claro para mí. Sí. Bueno, la segunda cosa, digamos, ahorita que tú mencionas, en el libro dice que son el faro de esperanza cuyos siete rayos dependen los siete mundos del ser, que son las siete luces cuyas reflexiones constituyen los inmortales monas humanas, y así, y continúo. Y tú añadías que eran los siete primordiales. Entonces me viene a la mente, y después de que decían los siete mundos del ser, estos siete primordiales tienen que ver definitivamente con los siete planos. Sí. Y cada uno de los primordiales tiene relación directa, cada rayo, con cada uno de los planos. Esa era mi pregunta. Gracias, Antihumano. Sí, mira, su efecto básico, su efecto primordial es desde el plano en que están hasta el tercero, de arriba hacia abajo. Pero en realidad todos tenemos a los primordiales, la influencia de los primordiales. Ellos son los que han desplegado el programa de Mahat de la mente, de la mente universal. Ahí venía el programa del universo. Entonces, cuando ellos son conscientes de ese programa, las siguientes jerarquías que emanarán de ellos pueden construir el universo. Ellos son como los dadores del plan. Ellos son los arquitectos, vamos a decirlo así. Y los demás que vienen a continuación de ellos son las jerarquías constructoras, hasta llegar a nuestros planos materiales. También estamos de acuerdo con lo que tú aquí afirmas, para poder decirlo. Pero todos tenemos, vamos a decir, la esencia de los primordiales. Perfecto. Perfecto. A ti muy amable. Había creo que otra pregunta, ¿cuál era que era de Milsen? No estoy seguro. Andrés. Andrés, sí. Buenas tardes, Isaac. Sí. Después de los, de las siete series primordiales, ¿qué es lo que sigue? Los siete lipicas, los que, vamos a decir, los administradores de la ley kármica. No, perdón. Están los siete primordiales, los lipicas, los manasaputras, y luego está la serie de jerarquías. Sí. Después de la serie de jerarquías, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues todas las jerarquías están poblando todo el cosmos, todo el universo. Desde las más elevadas hasta las más materiales, en planos, en los subplanos de la materia, que nosotros no estamos ahí, estamos nosotros en un plano. Nuestro plano está también gobernado por jerarquías, pero todavía siguen más planos, que se hunden en la materia, en la oscuridad, digámoslo así. Acuérdate que hay luz y oscuridad, espíritu y materia. Entonces... Sí, pero esos planos no tienen nombre. Bueno, sí los tienen en el, con la concepción oculta, pero son muy pocas veces tratados, debido a su... se crecía a que no son necesarios que los abordemos abiertamente así, en público. La Vázquez se manifiesta muy parca para poder comentar información sobre estos planos o subplanos. Si tú te acuerdas cuando este escritor Castaneda, si no sé si has leído algo de él. Castaneda fue un investigador de California que se encontró a un brujo en el norte del país y con él estuvo haciendo trabajos de desarrollo y de investigación, pero él tuvo acceso y desarrolló ciertas condiciones y él tuvo experiencias de sumergirse en mundos más materiales que en el plano, con el peligro de que haberse quedado retenido en esos mundos. Planos de manifestación muy materiales, más bajos que el humano. Y él, por la curiosidad, estuvo a punto de no volver. O sea, nuestro plano no es el último. Hay más planos materiales, sumamente materiales, que se hunden en la naturaleza de todo el universo. Para comentar, lea Castaneda, él lo comenta de una manera más pública en sus obras. Gracias, Isaac. A ti, Andrés. Creo que había otra pregunta. Me parece que vi a alguien más. Lourdes, por favor. Gracias, buenos días. Bueno, pues esta pregunta, para poderme ayudar un poco a comprender respecto de los siete rayos, los rayos son, bueno, no son siete colores, sino se supone que del blanco, a través de un prisma, ¿cómo se llama? se refracta y salen los otros colores. Entonces, al mismo tiempo, estos colores, pues también regresan a uno, que sería el blanco, antes de descomponerse. Entonces, para poder explicar, entender un poco lo que dice, lo que comentas acerca de las dimensiones, es si no lo entiendo, y tú corrígeme, es que nosotros mismos tenemos diferentes niveles, y una vez que vemos cada uno de esos niveles en nosotros mismos, lo volvemos a comprender en uno solo, que es un ser, ¿cierto? Sí, mira, todo, aquí te pongo el diagrama de la parte del universo, de la creación de las tinieblas o el universo material en donde estamos, ¿sí? ¿Lo estás viendo? Sí. Bueno, aquí ves tú este triángulo, son los tres logos. Todo emana de este punto, de la cúspide de la pirámide, que es el logos y manifestado. Esa es la vida una, de donde todo, todo en el cosmos ha emanado, ¿sí? Después de aquí vino el segundo logos, espíritu y materia, y después majad la mente, y después vienen los primeros siete primordiales, los siete rayos, donde emana, los lipica, los siguientes siete lipicas, de los cuales emanan después los siete anishvatas, humanas akutras, y de ahí, de cada uno, se van, van a emanar siete. Entonces, son siete por siete, cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Y así se va desplegando, y aquí ya no lo pongo, los demás planos de manifestación, hasta llegar al más material de este universo. ¿Qué quiere decir? Los colores son interesantes y son importantes, tienen que ver mucho el número siete con las siete notas musicales, los siete días de la semana, las siete vibraciones, los siete números importantes, el séptimo. O sea, todo ello es derivado de estos primeros, que son los canales por los cuales las fuerzas de la eternidad se manifiestan en los mundos materiales. Es el influjo de la absolutidad, o sea, del absoluto, de la sociedad que está alrededor de nosotros. Estamos contenidos en eso. De ahí que, si tú te vas a este diagrama, o sea, imagínate, todo está dentro de esta esfera, toda la manifestación, pero lo verdadero, lo real, de donde hemos emanado es la oscuridad que está aquí alrededor. para nosotros oscuridad porque no tenemos los sentidos para percibirlo porque estamos en un mundo dual de espíritu y materia. La unidad se dividió en dos aspectos, espíritu y materia. Si volvemos a la fuente, a la unidad, entenderemos más que con la mente, con la intuición, con la parte divina nuestra. Ajá, porque seremos multidimensionales en ese momento. Exactamente, para que más o menos lo comprendamos. Ajá, sí, que es lo que la mente no alcanza a entender. Eso. Gracias. No, gracias a ti. Aleluya. José Luis, por favor. Sí, Isaac, bueno, gracias por compartir y buenas tardes, buen día a todos. Hay algo que me llamó la atención que comentabas es que, bueno, pues las jerarquías más próximas a nosotros son las que son más materiales. Sí. Entonces me ponía a pensar que cuando uno ora y habla, habla a Dios, o cuando usamos alguna invocación, depende de cuánto, cuán, depende de nuestra vibración para saber a qué jerarquía estamos pidiendo. Y la clase de vida que tienes, eso, tú lo has dicho, la, si tú vibras a un nivel superior de bondad, de respetar tus, de aquellos conceptos que tú profesas, de tu herencia, de tu equilibrio, de la pureza de tu corazón, de una mente serena y tranquila, tú estás acercándote a las elevadas jerarquías de este universo. pero si tú, no digo que seas negativo, pero si eres como la mayor parte de las personas, solo pide, 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 porque le falta esto, le falta el otro, le falta aquí ya, pero sigue viviendo de una manera, ya sabemos, como vivimos todos los humanos un poco desequilibrados, pues quizás, si es que te escuchan, serán algunas de las jerarquías más cercanas a nosotros, que de santidad, pues son relativas, tendrán su desarrollo porque están ahí y tienen una función importante, sí, porque son constructores, pero no representan lo elevado que tú quisieras que te respondiera. Espero que te haya contestado. Sí, gracias, ya que entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pedimos, ¿no? Exacto, y sobre todo, cómo vivimos, ahí está la clave, en la forma en que vivimos, recibimos respuesta, la vibración, eso lo dice la cava, lo dice la cava, la vez es la ancianza oculta, la vibración, incluso cuando morimos, tú, yo y todos emitimos una vibración, un tono de sonido, y ese tono se hace compatible con el nivel, el subnivel del plano astral, y si es mucho más elevado, ni siquiera entramos al astral, nos seguimos al debachando, o sea, todo, la clave de nuestra transformación está en la vibración, como somos energía, en diferentes aspectos, si esa energía se unifica, vibra sutilmente, cada vez más, más acceso a lo superior y menos a lo inferior, esa sería la clave. Gracias, José Luis. Gracias, Isaac. A ver, Emilce, por favor. Sí, muchísimas gracias a todos, estudiando la sabiduría eterna de Annie Besson, ahí explica los distintos niveles con que se encuentran en el séptimo, no sé si es el último, cómo lo llama, porque había leído dos libros y uno lo empezaba de abajo y el otro de arriba, pero en realidad a medidas que vamos subiendo tenemos contacto con el arte, con los músicos, con los investigadores y yo decía de todas maneras no es tan ojalá pudiera subir ahí, o llegar ahí, pero de todas maneras yo creo que nosotros como luces que somos, como la mónada que tenemos, tenemos que tratar de tener una vida lo suficientemente limpia, no sé si gran vida, pero sí una vida muy limpia para poder ascender y con eso me parece que toda la humanidad evoluciona, esa es la sensación que me da, gracias, gracias. Muy bien, Emilce, sí, está muy bien tu sensación, es así, si tú asciendes tú vibras más elevado y si vibras más elevado tú entras en contacto con vibraciones compatibles con esa vibración y beneficia a todos, sí, gracias Emilce. bueno, volvemos otra vez Emilce con S a cerrar los micrófonos y vamos a terminar. Bueno, ahí está. verdaderamente es así, puesto que estos son las siete luces cuyas reflexiones constituyen las inmortales mónadas humanas, el atma o el espíritu irradiador de cada criatura de la familia humana. Primero está la luz septenaria, después el mundo divino, estamos hablando de la luz septenaria, son de los siete primordiales, después está después el mundo divino a donde se encuentran ellos los lipika y los manasaputras, las univerables luces encendidas en la luz primitiva, ya primitiva, o sea, ya habitada, los budis o almas divinas sin forma, o sea, arrupa, del último mundo arrupa, informe, la suma total según el lenguaje misterioso de la antigua estancia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podríamos existir si no estuviera este mundo divino antes, o sea, el mundo de los sin forma, de los seres con conciencia, pero no tienen forma, no tienen vehículo, son conciencias, si quieren, para acercarse un poco, que usan vehículos etéricos, transparentes, no se notan, no se ven, su materialidad es tan ínfima que no nos perciben los ojos humanos. Y esto, y sí, bien, yo quisiera terminar con este diagrama que estamos viendo, esto es el último, ya que estamos a la hora exacta, vamos a abrirlo nuevamente, si quedan algunas preguntas, por favor. Creo que está a ver Mario otra vez, ¿verdad? Gracias, gracias Isaac. Yo, yo lo que estaba, este, tenía dudas al, al estar revisando esto de la quinta estancia, este, los, donde te hablan de los Dayan Chohans como creadores, este, de ahí, según lo que entendí, por lo que leí, este, este, los Dayan Chohans en algunos casos llegan a ser, a bajar a la tierra y son maestros iluminados y este, y en ese sentido se puede decir que algunos Dayan Chohans son, son bodhisattvas, ¿no? Bodhisattvas, sí, bodhisattvas, este, este, es nada más, este, una, una pequeña duda. Gracias. Mira, es posible, yo traté de introducir cierto material sobre los Dayan Chohans y ustedes vieron que no viene directamente en la estancia 5. Lo tomé de otro material que habla de los Dayan Chohans. La siguiente sesión que tendremos en la semana, creo que es la semana el 4 de julio, lunes 4 de julio, incluye un material como parte de la guía al final para que lo lean y trata exclusivamente el de los Dayan Chohans y una explicación muy amplia sobre de ellos. ellos pueden influir en, se supone que las jerarquías que nos construyeron Bermarí en la tercera, en la tercera raza, en la Lemur, recuerdan que teníamos por un lado Budi y teníamos la monada pero por otro lado teníamos el Linga Sharira doble etérico que nos habían dado los Pitris lunares y ahí ya había una jerarquía creadora que nos había dado el doble etérico pero faltaba la mente faltaban los deseos o pasiones o el Kamarupa ¿sí? y los demás elementos como la vitalidad que es el Prana y ¿de dónde vinieron? tres jerarquías intervinieron o más probablemente para darnos eso que faltaba entre lo más espiritual y lo más material ellos rellenaron y formaron los siete principios que ahora tenemos ahora lo que realmente nos hace seres humanos es la mente lo que nos dieron los Anishvata y los Manasa Putras sin ella no cuestionaríamos no seríamos no nos consideramos entidades aparentemente separados e individuales necesarios porque Maya lo produce para que evolucionemos individualmente aunque siempre estamos unidos a la totalidad esa es la la paradoja creemos que estamos apartados solitarios y abandonados cuando nuestra relación con todo lo demás es la unidad de vida todo lo que hagamos todo lo que sintamos todo lo que vamos a decir deseamos queda confinado a la estructura de la totalidad no solamente la mía que le heredo a la siguiente encarnación sino comparto con toda la humanidad por eso ustedes se dan cuenta que hay un karma individual que se mezcla con el karma de familia y ese karma de familia se mezcla con el karma de la comunidad donde vivo el karma de la comunidad donde vivo se mezcla con el karma con el karma de la población o del país donde yo vivo y ese con todos los países del mundo o sea que mi aportación individual es muy importante en cierta forma aunque parezca ínfima pero si no hay mi aportación no está completo la deidad la seidad que está en todo y está en nosotros necesita de todos no podemos excluir a nadie el mismo el mismo sistema digamos de la vida una reclama que todos sin excepción tanto los más desarrollados como los que están sumergidos en la materia total que aún no somos capaces de entender también participan gracias gracias este a ver Nelly sí buenos días buenos días si hablamos de esas jerarquías y yo lo relaciono con la charla que dio del libro de los muertos quiere decir que los de Orión tienen es una jerarquía que tiene que ver con nosotros o que está pendiente de nosotros mira hay hay ciertas constelaciones muy importantes que nos afectan a todos si a la humanidad por ejemplo la jerarquía que está en Venus tiene una gran importancia para la humanidad para la Tierra en realidad Venus y la Tierra son como planetas gemelos tienen casi la misma forma el mismo tamaño característica salvo que en Venus la vida aparentemente no está porque la la humanidad de Venus pasó a su siguiente globo es mi opinión el globo ves que hay A, B, C no estamos en el D ellos pasaron al E o estarán en el F esa jerarquía esa humanidad superó la etapa humana en Venus pero ellos se ligaron o estamos ligados a ellos como hermanos vamos a ligarlo así esto es a nivel cercano ¿sí? jerarquía de los manasaputras que tienen que ver con el planeta Venus ellos vigilan tienen que ver mucho con nuestras iniciaciones como dice hablábamos ahí en el programa de Egipto ¿no? la tercera la tercera la cuarta iniciación está muy ligada tercera o cuarta está ligada a ellos pero arriba de ellos saliendo del sistema solar hay más jerarquía y hay más influencia por ejemplo de Orión o de otras constelaciones que están determinando nuestra cierta relación porque en un momento dado de la evolución de la humanidad hace varias razas ¿no? hablando de la primera segunda o más bien de la segunda la tercera y cuarta al Atlante etcétera hubo seres de jerarquías muy superiores que vinieron y aportaron en la tierra encarnando como reyes como faraones como seres superiores para influir en la humanidad le llaman las razas divinas que gobernaron sobre todo en la etapa de los Lemures los Atlantes y en la raza quinta raza en la que estamos al principio después se fueron retirando y se fueron retirando porque empezaron porque llegó el momento en que deberíamos dejar a la humanidad que era un niño primero ya había pasado a la adolescencia y ahora se estaba convirtiendo en un adulto entonces ahora lo tendrían que dejar para que por sus propias fuerzas sus propios esfuerzos se desarrollara por eso no había Budas el primer Buda hubo Budas pero al principio tuvieron que encarnar seres de otras jerarquías para poder generar los grandes instructores dirigentes espirituales en las primeras razas pero Orión tiene una posición muy interesante en Egipto recuérdate que las pirámides las tres se habla de una cuarta hora que sacaban algo por ahí están orientadas a la constelación de Orión tiene que ver mucho con las crecidas del río Nilo o sea hay mucha relación de ciertas jerarquías a veces con ciertos pueblos importantes los egipcios no podemos evitar su gran influencia los griegos tienen otra también otro complemento de otras jerarquías de otras constelaciones que puede decir que las doce casas astrológicas que lo pongo puedo hacer así que representan diferentes jerarquías tienen influencia nosotros nosotros tenemos doce principios a pesar de que Blavatsky acuñó solamente siete para manejarlo de manera práctica digamos así y eso ya le costó problemas porque ella reveló cosas que incluso tuvo problemas con un otro estudiante que se llamaba Shubarrao él hablaba deberíamos dice ella él no quería que se hablara de siete sino de menos es obvio que por eso Pablo habla de tres cuerpo, alma y espíritu nosotros aparentemente tenemos siete sí no tenemos diez y doce entonces ya entenderás los doce discípulos las doce casas de la carta astrológica y muchos otros elementos gracias muchas gracias está Lourdes también por favor hola gracias buenas tardes sí Lourdes ajá esto nada más es para hacerte la super pregunta de que me orientes dónde puedo encontrar un libro respecto a esto que acabas de comentar de las razas ah de las razas oye las razas yo te sugiero que leas el tercer tomo de la doctrina secreta primera ahora hay libros que tratan específicamente de eso creo que hay tengo dos o tres pero los títulos no los tengo que tengo dos o tres libros que uso como complemento a la información yo lo voy a anotar a ver cuál es tu anótame en el chat tu dirección de mail por favor y yo te mando te mando títulos sin problema Lourdes sí y ¿cómo se llama? y bueno respecto a esto que ya estaba mencionando la hermana este lo que habla acerca de los puntos de energía de la tierra ¿no? que son los vórtices que ahora está se comenta que está en Perú y que son los vórtices o las puertas ¿no? que son donde se va ha ido recorriéndose a través de los tiempos sobre la tierra como lo que nosotros son los chakras pero se ha recorrido en la tierra y ahora te comento está en Perú entonces esto ¿cómo lo podemos ver con la teosofía? Mira yo sé que la tierra tiene varios chakras ¿no? uno está en los Himalaya es más se habla que Moncaylas es un chakra hay varios lugares del mundo son los centros magnéticos espirituales muchos están la mayor parte están en el norte del hemisferio algunos están en el sur también tienes un simbolismo el norte y el sur que todo lo que viene del norte es divino todo lo que viene del sur es maléfico diabólico eso lo dice Blavatsky en un pasaje pero bueno eso es una visión que yo recuerde o que yo me acuerde y si alguien que está por aquí lo sabe yo no recuerdo que sobre lo del Perú es probable que haya un centro que no lo duden las montañas bueno lo que se dice es que bueno sabemos que la tierra tiene diferentes movimientos si la situación rotación nutación y que está a través de los tiempos pues este ha cambiado su posición entonces lo que se comenta precisamente es que el punto de energía en los cuales se ha ido recorriendo son donde están las pirámides por ejemplo en Egipto ¿qué referencia tienes? porque así se investiga ay sí no en este momento no tengo la referencia pero el gran problema de la tradición de la enseñanza oculta es que ustedes dicen hablan y hay gente que dice puras tonterías te lo digo entonces por eso hace rato me dice alguien ¿cuál es la referencia de lo de las jerarquías? y se la di en la doctrina secreta creo que el estudiante debe ser muy puntual para que nosotros no seamos ni engañados ni engañemos porque si yo les saco a ustedes de la manga algo yo por eso cuando digo mi opinión es esta pero siempre todo lo que ustedes ven tiene una referencia exacta para que la investiguen entonces si tienes esa referencia o por lo menos de dónde salió un libro o de dónde mándamelo con tu correo a mi correo si quieres o pónmelo en el chat además de que te mande yo los libros de las razas lo podemos comentar si te parece muchas gracias a ti hasta luego bueno chicos ahora sí nos despedimos haciendo la invocación si no tienen inconveniente cerremos nuestros ojos un momento y repitamos lo siguiente o vida oculta que vibras en cada ato o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos y gracias